Hoy se están reincorporando, estamos siguiendo las indicaciones expedidas por el Comité Técnico para la Seguridad en Salud, quien también está monitoreando el regreso a las actividades presenciales en las diferentes esferas, tanto económicas, educativas, recreativas de nuestro estado. Bueno, la variante Omicron ha venido a poner nuevamente en alerta a las autoridades en el Ruro de la Salud, entonces nos recomiendan este regreso que sea en educación a distancia. Estaremos esperando nuevas indicaciones en la sesión que el Comité va a realizar nuevamente este día 13 de enero para analizar si se continuaría a distancia o si habría condiciones para regresar a las actividades presenciales por parte de nuestros estudiantes.